Muy buenos días a todos los colegas, vamos a reiniciar este ciclo de charlas sobre tecnología y en el día de hoy vamos a abarcar un tema muy especial que nos tiene a todos los profesionales siempre en alerta, que es la ciberseguridad y privacidad de la información en el ámbito profesional y para ello, junto con Rolando, hemos convocado a dos especialistas referentes de esta temática que muchos de ustedes los conocen porque han transitado en la feria, en varias charlas que hemos mantenido durante estos años y por lo cual son voces de gran referencia para nosotros. Nos van a acompañar, si te parece Rolando, Andrea y Marcos, pero antes me gustaría que hagas una introducción Rolando, sobre lo que hoy vamos a traerles a todos los profesionales. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrea, un placer que podamos empezar este año con el ciclo y vamos a abordar un tema muy importante porque sobre todo el año pasado seguramente hemos tenido noticias de algún colega que ha tenido problemas de algún ataque, ciberataque, de alguna empresa o organismo público y no es casualidad esto. La región de América Latina y el Caribe sufrió un total de 200.000 millones de intentos de ciberataque durante el 2023, que representa prácticamente el 15% de todos los ataques globales. Y Argentina está entre los cuatro países más atacados por los delincuentes, por los delincuentes, ciberdelincuentes. En ese sentido, nosotros como profesionales tenemos que tener claro que es un escenario donde el conocimiento de los riesgos que implica el manejo de datos personales, información crítica, es un tema nuestro también. Y nos puede afectar tanto en lo personal como en las empresas, como en cualquier organismo público en el cual nos desempeñemos. Y uno de los motivos por los cuales el crecimiento ha sido exponencial es porque los sistemas son frágiles en el sentido de ciberseguridad, tanto públicos como privados. Hay una enorme dificultad técnica de investigar y perseguir delitos posteriormente y sobre todo hay una falta de educación digital y de ciberseguridad. Y a nosotros como profesionales es algo que es de suma importancia tomar conocimiento y saber de qué se trata para empezar a tomar recaudos y evitar pérdidas económicas y de datos que son sensibles, tanto nuestros como nuestros clientes, por ejemplo. Así que es muy oportuna la presencia de Marcos y de Andrea. Bienvenidos y adelante con la presentación y en todo caso después le haremos algunas preguntas con Andrea en función de las dos que se nos presenten. Muchas gracias. Bueno, genial. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Gracias. Como bien decía Rolando, hoy la ciberseguridad de la mano, de la privacidad de la información también, porque son dos conceptos que ahora vamos a comentar, que van muy de la mano, está muy en vanguardia en los últimos tiempos por los diferentes ciberataques que estamos acostumbrados a diario escuchar. Se reproducen minuto a minuto y por ahí nosotros estamos más en un ámbito de ciberseguridad y trabajando en el día a día en este contexto. Hay cosas que ya lo tomamos como normales y ahí está justamente el tema de cómo no normalizar ciertas cosas y tomar cartas sobre el asunto y buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas y como decía Rolando también, acompañado de una buena educación, de una buena formación, de cómo estar preparado para lo que se viene, porque cada vez el desafío es mayor y tenemos que estar preparados justamente para estos nuevos retos que se van a presentar en este contexto. Así que bueno, ahí le dejo la palabra a mi compañero Marcos. Hola, buenos días a todos. Gracias por darnos esta oportunidad y como bien decía Andrea, hoy en día tenemos desafíos cada vez más complejos y más complicados atrás de lo que hoy en día tenemos como inteligencia artificial, que ya es otra forma de pensar, ya es otra forma de actuar y siempre uno va atrás con todo el tema de lo que es ciberseguridad. Siempre uno va un paso atrás de los ciberataques, de los fraudes y cuando uno llega por fin a descubrir de cómo es que hicieron los fraudes, ya están avanzados. Entonces es complicado muchas veces seguirle el paso, pero bueno, justamente la idea es ir viendo todas las, digamos, cómo de complejo es esto, qué es lo que hay que saber. Obviamente toda empresa y toda gente tiene que estar capacitada porque si no, realmente no nos sirve. O sea, estaríamos mucho más atrasados. Y más allá de todos los equipos, software y demás que uno tiene que tener en la empresa, una de las pymes como para bajar un poco el tema del ataque. No quiere decir que esto vamos a solucionar el 100% y nadie nos va a atacar. Simplemente vamos a tener, sí, alertados o por lo menos vamos a llegar a ver que nos están atacando, ¿sí? Antes de no tener nada. Bueno, ahí como para presentarnos un poco, yo soy Andrea Celeste Vera. Bueno, tengo un magíster en ciberseguridad en la Universidad de Valencia, España. Soy ingeniera en sistema de información de la UTN, docente de la diplomatura de seguridad e información que se da en esa universidad, como también soy docente en otros ámbitos y en otras instituciones también. Y hoy me desempeño como líder de ciberseguridad en la empresa Naranja X. Así que estoy en los dos ámbitos, tanto el público como el privado, compartiendo ahí buenas prácticas y conocimientos. Bueno, mi nombre es Marcos Pablo Russo, estoy como profesor de la UTN FRA de Avellaneda, justamente dando la parte de lo que es sistemas operativos, arquitectura y sistema operativo, todo bajo Open Source, Geneulinus. Estoy también como, estuve como auditor de sistema, desde comienzo, digamos, de mi carrera, siempre como administrador Geneulinus, hoy en día también como profesor de forense e informática y perito de informática. Bueno, para arrancar, un poco de estos conceptos, que por ahí estamos acostumbrados a escuchar a diario sobre ciberseguridad, sobre privacidad de la información y, nada, son conceptos que, como les comenté, van de la mano y muchas veces tendemos a confundirlos, ¿no? O nos cuesta un poco la segregación de qué es lo que entra en un concepto, qué es lo que entra en otro concepto y cómo se relacionan, ¿sí? Que es lo que queremos explicar un poco en este gráfico de esa conexión que existe entre justamente los dos ámbitos, la ciberseguridad y la privacidad de la información o los riesgos que se presentan en cada uno de los ámbitos. Esta información fue extraída del NIS. El NIS es una, para los que no conocen, es una asociación, es un organismo internacional que está muy vinculado a lo que es la ciberseguridad y constantemente está sacando buenas prácticas, framework, paper, etcétera, tendencias relacionado a lo que es la ciberseguridad y la privacidad justamente de la información. Entonces, para centrarnos un poco más en cuando nos referimos a ciberseguridad o a los riesgos que abarcan a este ámbito de la ciberseguridad, nos estamos refiriendo a medidas de protección o a la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones, software, sistemas críticos y también datos a ciertas amenazas digitales. En cambio, cuando nos estamos refiriendo a la privacidad y ahí justamente está el nexo con la ciberseguridad, nos estamos refiriendo 100% a lo que es la protección de datos personales frente a quienes no deberían justamente tener acceso a lo mismo y a la capacidad de justamente los usuarios de determinar quién puede obtener o acceder a su información, ¿no? Justamente a través de diferentes mecanismos tenemos la postestad de decidir en definitiva quién puede tener acceso a esa información que bajo nuestro criterio puede ser sensible o privada, ¿sí? Entonces, relacionando un poco estos dos conceptos, justamente la ciberseguridad se incluye un poco más de lo que incluye solo la privacidad porque la privacidad está más enfocada a lo que es la protección de datos y la ciberseguridad, además de incluir a todo el mecanismo de protección de datos, también incluye la protección de equipos, redes, como dije, aplicaciones y sistemas críticos de una organización o de un ámbito a lo cual queremos aplicar medidas de ciberseguridad, ¿no? También puede ser mismo dentro de nuestro hogar, ¿no? Es que está muy estrechamente relacionado. No necesariamente tenemos que ser parte de una gran organización para aprender sobre el mecanismo de ciberseguridad. También la ciberseguridad nos sirve muchísimo en el ámbito personal diario de una pyme, de un hogar, de una institución educativa, etc. Siempre bajo ese ámbito estamos queriendo aplicar medidas de protección, ¿sí? Y justamente es donde nos vamos a enfocar en este webinar para comentarle cómo justamente proteger estos, o protegernos de estos ciberataques o eventos que se podrían presentar, ¿no? A diario. Próxima. Bueno, y esta frase nos pareció muy oportuna y muy importante de que es importante respetar la privacidad justamente de los clientes y empleados, colaboradores, proteger sus datos personales como justamente indica la ley. Sin ánimo de esplayarnos muchísimo en lo que son las regulaciones y normativas, porque no es el foco de esta presentación, la privacidad está muy relacionado a lo que son leyes como protección de datos personales y otras regulaciones que surgieron a raíz de justamente la protección relacionada a lo que son los ataques o los ciberataques de cierta información, ¿no? Siempre decimos que el eslabón más débil de cualquier ataque o ciberataque es el usuario, ¿no? El usuario, la persona final. ¿Y qué es lo que realmente buscan estos ciberdelincuentes? Obviamente, como nosotros siempre llamamos, es el oro de hoy en día que son los datos, ¿no? La información. Justamente el objetivo de todos es llegar a cierta información sensitiva que hace a la persona y, bueno, eso es la parte que buscan para escalar o seguir en el ámbito de la delincuencia, ¿no? Ahí justamente le tenemos preparado un ejemplo muy reciente de cómo se enfocan en cierta información y a través de la obtención de esa información sensible justamente hacen prácticas que no son muy éticas para lograr el objetivo, ¿no? De la exposición, de la filtración y justamente de todo el negociado que existe a través de esto, ¿no? Porque justamente hay un negocio atrás de esto que fomenta seguir con estas malas prácticas o justamente seguir fomentando estas técnicas como dijimos al principio que siempre van 10 pasos más adelantados de lo que podemos ir nosotros, los buenos, como decimos siempre a través de la protección y, bueno, protegiendo tanto los datos como todo activo importante de una organización, ¿no? Bueno, con respecto a esto tenemos lo que son los datos públicos y los datos privados, ¿sí? Nosotros lo que manejamos como datos públicos es lo que nosotros ponemos en las redes sociales la información que queremos que otro vea y demás Privados son, por ejemplo, también el hecho de que decir bueno, yo pongo una información determinada en una red social pero a un conjunto de personas que yo confío ¿Qué pasa con esto? Si esa persona de confianza vuelve a republicar esa información que yo publiqué ya deja de ser privado y termina siendo en forma pública de todos los amigos de esa persona o lo abre directamente Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nuestra información definitiva no es privada ¿Sí? Termina siendo pública ante los demás Muchas veces, y el mal uso de las redes sociales es que las personas cuentan toda su historia en las redes sociales Desde que se levanta hasta que se duerme y todo lo que va haciendo Muchas veces ponen me voy de viaje a tal lugar Muchas veces y mal la información que hacen es sacar una foto al pasaje Entonces, después muchas veces esa información se utiliza en contra ¿Por qué? Porque después cuando vuelve a la casa ve que la robaron que no está a sus pertenencias etcétera, etcétera A ver, después dice No, me robaron Bueno, o sea Seamos reales que pusiste de qué fecha te vas cuándo volvés dónde te viajás si sacaste una foto cerca de tu casa uno puede hacer la ubicación Entonces, hoy en día la sociedad vive a través de las redes sociales vive a través de internet vive constantemente con el celular están cruzando la calle y vive con el celular a ver quién le llegó un mensaje si le hicieron un like si no le hicieron un like o sea, estamos dentro de una tecnología demasiado más allá de que está avanzada que estamos demasiado involucrados y nos olvidamos un montón de cosas nos olvidamos nuestra privacidad Como decimos toda esta información cualquiera la obtiene ¿Sí? Hoy en día lo que es el manejo de o sin de investigación no es mandar a una persona en un auto vigilarla sacarle fotos desde que sale de la casa hasta que vuelve y viendo todo su recorrido ¿Por qué? Y porque en definitiva ya está verifico las redes sociales que tiene y ya está publicando todo sin que tenga que mandar una persona Entonces la gente y sobre todo los chicos no le dan la suficiente importancia como subir fotos o mismo los padres que suben fotos de chicos uno no mide las consecuencias que puede llegar a tener Entonces es algo muy complejo y que obviamente hay que educar Hay gente que por ahí no le importa y dice ¿A qué me importa? Si subo una foto desnuda Total no pasa nada Y bueno ese es uno de los grandes problemas que puede llegar a tener Como vemos toda esta información que va a través de estas redes sociales muchas veces hay gente que dice tengo un millón de amigos como Roberto Carlos pero no conozco ese millón de amigos acepto 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 y no sabes a quién aceptar no verificas el perfil no sabes si es una persona que termina siendo un pedófilo si termina siendo una persona que te quiere enganchar para darte conversación para los gustos para mandarte correo y hacerte un phishing O sea como dice no hay que confiar en nadie como dice el Dr. House todos mientan Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales Cada vez hay más redes sociales cada vez hay más complejidad y cada vez nos espían más Y no quiere decir esto que las redes sociales nos va a mantener aislados de la información No porque venden las bases de datos Entonces esto es algo bastante complejo que hay que tener mucho cuidado Y sobre todo ver también no solamente las redes sociales sino los chicos con respecto a los juegos ¿Sí? Los juegos que están muy de moda que viven en un mundo virtual que conversan con otras personas no sabes del otro lado quién está no sabes qué es lo que está pasando Vimos que a través de una aplicación de un juego como Roblo hubo una violación virtual también es una violación virtual Pero o sea ya no sabemos quién está del otro lado que mucha gente se hace pasar por un nene que esto se sabe y termina siendo un adulto Entonces hay que tener mucho cuidado no solamente nosotros con respecto a estafas sino también de cuidar a nuestros hijos Y ahí es donde también involucra mucho el tema de la información de las cosas que subimos Y acá es donde viene por ejemplo nosotros subimos una imagen que nos sacamos en un lugar determinado con un celular un iPhone o alguno que tenga geolocalización o una cámara de foto que tenga geolocalización Nosotros subimos la imagen o la compartimos porque el tema de subirlo a redes sociales lo que termina haciendo es borrar esos metadatos de información y poner los propios suyos Pero si nosotros le pasamos a una persona una imagen a través de un correo o a través de WhatsApp digamos como que los metadatos siguen estando Entonces ¿A qué se refieren los metadatos? Por ejemplo como dije si yo tengo un celular o una cámara de foto y tengo la parte de geolocalización yo agarro esa imagen los metadatos a través de cualquier programa de internet o algún programa que pueda bajar y me fijo la información que tiene y veo la geolocalización la actitud y longitud Entonces eso lo llevo a un mapa y puedo ver de dónde sacó esa foto en qué lugar preciso sacó A ver no quiere decir que ese lugar sea exacto tenemos un radio determinado que bueno más o menos en esa zona por ahí termina siendo no sé la geolocalización no sé en el agua y bueno es por esa zona que tiene una parte que bueno tiene un lado o tiene algo Entonces es una idea general pero también puedo tener como información con qué celular lo sacó modelo marca puedo obtener también la cantidad de píxeles o sea tengo cierta información que puedo terminar rastreando muchas veces en casos forenses o peritajes se han encontrado celulares se han verificado las imágenes que tengan este tipo de metadatos geolocalización entonces iban ubicando la persona cuál fue la última foto como para decir bueno en esta fue la última foto tal fecha tal hora bueno busquemos rastreamos por acá a ver si encontramos la persona entonces eso se utiliza mucho también hay aplicaciones que me permiten enviar o perseguir a una persona le envío whatsapp algo acortado y con eso puedo obtener dónde está ubicado cuál es la dirección ip y demás o sea hay que tener bastante complejo que cuando uno sube este tipo de información no solamente imágenes puede haber documentos en el cual yo lo comparto lo sustraigo de un servidor determinado bueno esos metadatos también va a estar dentro de ese documento de qué servidor lo sustraje hay programas que permiten justamente limpiar esta información como para que bueno cuando yo suba algún documento alguno de pdf o algún documento de office esos metadatos no estén como para resguardar bueno pasó con el tema que no se había Estados Unidos no había modificado un documento cuestión que se fue verificado tras los metadatos que si había sido modificado y bueno todos los problemas que hubo como digo tenemos la geolocalización es una geolocalización no específica pero si alrededor de justamente de una imagen determinada o de los documentos como bien decía de dónde fue sustraído el documento de qué servidor quién fue el autor tenemos a veces el correo electrónico listo tenemos el correo electrónico le mandamos un correo verificamos las redes sociales a personas le mandamos una documentación para engancharlo hacernos amigo y después estafarlo es como se procede esto no es de un día a otro este tema de investigación sino lleva meses de investigación para que tenga efecto una cosa es mandar un correo al mundo y a uno voy a pescar y otra en forma puntual a una persona aunque trabaja en una empresa que me interesa poder generar un fraude como dijimos todo pasa por las redes sociales dentro de lo que es en un canal de una streaming hay una serie muy interesante donde habla sobre esto que parece una ficción donde la gente a través de los likes obtiene puntaje y a través de esos likes a mayor cantidad de puntaje puede acceder a otro estilo de vida si bien parece algo de ficción no es tan ficción porque es lo que se estaba llegando tengo más cantidad de likes tengo más cantidad de esto soy más popular y la realidad termina pasando por otro lado entonces aquello que vemos hoy como algo que pareciera ficticio o irreal no es así es algo que atrae las redes sociales y que la gente está muy pendiente de lo que va poniendo y lo que van comentando terminamos llegando a eso hay que tener mucho cuidado con respecto a esto y sobre todo las estafas que están pasando la pregunta es un poco relacionado a que siempre los ciberdelincuentes van diez pasos más adelante que nosotros qué podemos hacer desde el lugar que ocupamos cómo podemos introducir ciertas prácticas ciertas acciones que nos ayudan un poco a estar un poco más seguros en ciertos ámbitos quizás no deberíamos tener un conocimiento experto porque muchas veces somos conscientes también que estamos un poco abrumados de la cantidad de información que circula y nos llegan notificaciones de todo lado y ante eso muchas veces tendemos cerrar un poco las puertas a ciertas prácticas o cuando hablamos de por ejemplo que ahora voy a explicar un poco más sobre doble factor tendemos a negarnos un poco porque nos piden muchas claves tenemos que ingresar muchas claves es difícil recordar también la cantidad de claves que tenemos que tener para diferentes sitios y diferentes aplicaciones entonces ante eso generalmente tendemos a rechazar todas esas prácticas o incorporar esas prácticas porque justamente como les decía nos sentimos abrumados de la cantidad de información y recomendaciones que tenemos que tener en cuenta que cuando ya aplicamos como una primer capa tenemos que seguir aplicando otras capas más de controles o de mecanismos justamente de control para proteger nuestra información y también información de terceros porque no nos olvidemos que justamente ustedes como profesionales en el ámbito de lo que es las ciencias económicas trabajan con mucha información que son sensibles que justamente son toda esta información personal de algún individuo que nos delegó para muchas veces administrar entonces tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de información que estamos manejando y sería lamentable que algo que nos encomendaron después aparezca en medios o publicaciones de que justamente se filtró toda esa información o se expuso esa información entonces lo que le traemos acá en esta parte es cómo nos protegemos con técnicas o mecanismos o controles que están al alcance nuestro en el día a día para justamente tener como una capa más de seguridad siempre a la ciberseguridad o a la seguridad de la información hay que verlo como yo siempre digo la la cáscara de una cebolla de que tiene muchas capas si muchas esas serían las capas de controles hasta llegar al corazón de la cebolla que eso sería como la información o los datos que tenemos que proteger y que justamente implementando todas estas barreras o todas estas capas le cueste más a la persona que quiera hacer más uso de esa información llegar al corazón de esa cebolla sería ¿no? Bueno entonces ¿cómo nos protegemos o qué controles podemos implementar en nuestra cotidianidad nuestra vida diaria como para proteger nuestra información y la información de justamente nuestros clientes es con algunos controles como limitar el acceso que ahora vamos a hacer un doble clic en cada uno de estos controles en controles de cifrado y en controles de copias de seguridad que son como tres controles muy importantes y que tocan un pilar fundamental de la ciberseguridad que es la confidencialidad ¿no? Es un pilar que también van a escuchar mucho nombrar la confidencialidad justamente trata de la protección de toda la información y que accedan las personas que tengan la propiedad de hacerlo ¿no? De que no acceda una persona o individuos ajenos a esa información que nosotros no queremos que accedan ¿sí? Entonces de eso se trata este gran dominio de la ciberseguridad que se llama confidencialidad ¿sí? Bueno y como le decía siguiendo un poco con el tema de mecanismo de control que podemos aplicar bueno también existen controles específicos sobre cierta información clasificada ¿no? También se habla mucho de la información clasificada de qué es crítico qué no es crítico para puede ser para una organización para una persona y cómo aplicar ciertos controles en base a esa criticidad o esa clasificación que surge justamente de un análisis de riesgo ¿no? Entonces se determinan ciertos controles que son más específicos y después importantísimos son acuerdos de confidencialidad también y acá nos metemos un poquito con la patita más de la parte legal de cómo hacemos uso de esa información porque prácticamente estamos cediendo los derechos de uso de esa información y cómo esa persona que tiene esa información tan sensible tan crítica justamente puede hacer buen uso y ante cierta situación ¿qué respaldos tenemos nosotros para luego iniciar algún tipo de demanda de juicio sobre el mal uso de esa información entonces ¿qué mecanismo tenemos para protegernos en ese sentido ¿no? Otro Bueno y como primer control o mecanismo de control que hemos nombrado en la ley anterior tenemos todo lo que se refiere al cifrado de la información que quizás muchos han escuchado nombrar de cifrado y justamente la técnica de cifrado es para proteger este gran dominio que les comentaba que es la confidencialidad ¿sí? Y básicamente se trata de la obfuscación de un fichero o de de alguna de un documento de alguna información para que eso sea inaccesible o que no se conozca la clave de ese cifrado ¿no? Para para llegar justamente a descifrar el contenido de esa información uno tiene que acceder a ciertas claves ¿sí? Y ahí es donde intervienen diferentes tipos de software que le vamos a estar recomendando que algunos son gratuitos y algunos son pagos entonces ¿cómo podemos proteger nuestra información a través de esta descifrado ¿no? Supongamos que algún cliente nos han compartido no sé el balance que tiene de una compañía o estado de resultados y esa información resulta que es sensible entonces si hacemos uso de esa información como también tenemos que enviar esa información siempre es recomendable que esté descifrada ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo supongamos el caso de que tengamos que subir que enviar una información por mail ¿sí? por un medio que puede ser el mail o subir esa información a una carpeta compartida que alguien nos hizo llegar y tenemos que subir esa información ¿cómo tratar de proteger esa información a través de un cifrado para que si quieren intervenir o interceptar esa comunicación ya sea por mail o accediendo a una carpeta que no dieron acceso y no tenemos la garantía de que esté 100% protegida ¿cómo podemos justamente tratar de cifrar esa información para que solamente sea descifrada por las personas que nosotros queremos que lean o hagan uso de esa información de eso se trata un poco el cifrado ¿no? esta técnica que es súper importante y muchas veces no es utilizada porque desconocemos pero justamente se promueve utilizar software descifrado para proteger esta información ¿sí? esta información que consideramos sensible y que no queremos que esté al alcance de personas que no deberían tener acceso ¿sí? las próximas bueno y como les decía anteriormente esto justamente se utiliza para lo que son información sensible ¿sí? este tipo de cifrado podemos aplicar a cualquier tipo de documento que nosotros consideramos que es sensible ¿no? y para eso existen software como les decía hay software que son gratuitos y otros software que son pagos algunos de los software por ejemplo tenemos Veracrip que lo que te cifra muchas veces también es el disco no porque tenemos información en un usb o en un disco portátil y queremos cifrar toda la información que contiene ese disco en el caso que tengamos información demasiado sensible y se extravia esa información o ese dispositivo entonces toda la información que está contenida en ese disco extraíble se va a cifrar y nadie va a poder tener acceso a esa información bueno para eso existe un software que justamente se llama Veracrip que lo que cifra es todo el disco toda la unidad completa y se accede únicamente conociendo obviamente la clave de descifrado después tenemos por ejemplo otro de los software que tenemos es Tisco Crip que también lo que hace es cifrar un archivo el archivo que nosotros elijamos puntualmente cifras archivo y así tenemos otras herramientas como Criptor que es otra herramienta y otras herramientas de lo que es más open source como GNUES Privacy War que también es una herramienta de Linux que nos sirve para justamente cifrar toda esta información o un dispositivo como le decía una unidad externa un disco externo etcétera nos sirve justamente para proteger un poco más o tener esta capa de protección o que sea más difícil no significa que a través de otras técnicas sin meterme mucho en otras técnicas no pueden llegar a descifrar la clave de este cifrado o sí básicamente la clave de cifrado que le pusimos para aplicar esta capa se puede llegar a descifrar a través de otras técnicas pero van a tener una complejidad mucho mayor a que esté el archivo o el disco sin inscripción o sin cifrado por eso le decía esto de tener una capa más de protección o que cueste más llegar porque la idea que le cueste más llegar al corazón de esta cebolla que es a donde está nuestra información sensible a nuestros datos la próxima bueno y para eso lo que proponemos justamente son algunas técnicas como le decía si bien es posible que más allá de que cifremos la información pueda ser descifrada depende mucho de esto de poner una clave robusta justamente la clave elegida para este cifrado tiene que ser lo más robusta posible como siempre recomendamos para todas las contraseñas una combinación de letras números y caracteres especiales que dificultan un poco más obtener la clave porque los ciberdelincuentes lo que utilizan son ciertos mecanismos para descifrar esa clave son algoritmos o software automático que hacen que pueden correr vías para descifrar esta clave hasta que lleguen a romper un poco esta clave entonces cuanto más robusta sea esta clave descifrado que nosotros propongamos va a ser más difícil descifrar después existen ciertos algoritmos criptográficos fuertes de dominio público estos algoritmos justamente vienen acompañados ya de estos software de descifrado de encriptación y bueno hay un estándar descifrado que es la AES 256 que justamente se recomienda para estos tipos de software es el mecanismo descifrado que ya nos traen estos software que nos sirve para cifrar y justamente esto de la pérdida de la clave de descifrado va a imposibilitar acceder a esta información por eso es recomendable que justamente esta clave a donde nosotros sepamos cuál es la clave de acceso se encuentre en un lugar seguro y que justamente se pueda recuperar porque si esa clave no nos acordamos o puede llegar que nos olvidamos o la anotamos en algún lugar que después no sabemos dónde está bueno no vamos a tener acceso a esa información nos va a costar muchísimo descifrar el contenido de ese archivo de ese disco depende de lo que hayamos encriptado y justamente como les decía que hay muchas herramientas en el mercado que muchas son gratuitas es también tener actualizado no es como el antivirus que siempre tenemos que tener actualizado bueno estas herramientas que nos posibilitan el cifrado también tienen que estar actualizado para llegar a tener las últimas actualizaciones de seguridad en tema de parches de seguridad que van sacando los proveedores de estas herramientas porque así como les dije que es posible que más allá de que nosotros cifremos la información tengan alcance o los ciberdelincuentes o hagan mal uso de esa información es posible porque bueno nuestra clave quizás no fue tan robusta o rompieron algún otro mecanismo de seguridad que estaba débil de ese software y pudieron acceder a la información ¿sí? Próximo bueno también hablamos de lo que es dentro de lo que es este abanico de cifrado de información este gran control que es el cifrado de la información tenemos lo que es la comprensión con contraseña ¿qué significa esto? que muchas herramientas ofimáticas no sé si lo habrán experimentado en alguna oportunidad que quizás cuando abrimos un documento Word un Excel dentro del menú no da la opción de poner clave al documento ¿sí? a un Excel por ejemplo si queremos proteger para que justamente también salvaguardar la integridad de esa información que no sea manipulada la información expuesta sobre quizás sobre ese Excel o sobre ese documento tenemos la posibilidad dentro del menú que nos ofrece estas herramientas de ofimática de poner una clave ¿sí? esta clave obviamente que sirve un montón porque también estamos poniéndole otra capa más allá del cifrado que podamos llegar a hacer con el software si adicionalmente a este archivo particular que queremos compartir o que nos están compartiendo queremos ponerle una contraseña ciframos aún más ¿sí? es como le ponemos otra capa más de protección y es muy importante también acordarse la clave ¿no? y de generar una clave robusta para esta comprensión ¿no? de este archivo en particular que queremos proteger hay otras herramientas por ejemplo el WinRAR el WinZip que son herramientas de comprensión también cuando queremos comprimir varios archivos nos ofrece también un mecanismo dentro del menú nos ofrece el mecanismo de protección para poner una contraseña al momento de comprimir esos archivos ¿no? eso también es importante que son pequeñas prácticas que lo tenemos al alcance y que muchas veces no lo utilizamos entonces por eso recalcamos esto de no hace falta tener un software tener grandes grandes conocimientos a la hora de llegar con pequeñas acciones a protegernos bueno y acá un poco también como mencionó Marcos en el tema de lo que son metagatos que es justamente aquella información toda esa información que inconscientemente digo que por ahí no estamos muy conscientes de que se va guardando ¿no? en algún lugar y son información que después es utilizado o mal utilizado por una persona para justamente lograr el cometido o el ataque ¿no? ¿y qué incluye esa información? dentro de todo lo explicaba Marcos en su presentación y justamente en este ejemplo también que expuso algunas son fechas de creación y modificación del documento de algún documento estos son metadatos que van guardando que día creamos el documento quién lo creó quién lo modificó que sirve también muchísimo para lo que respecta a un juicio una forencia en esta información es muy útil ¿no? pero así como se puede hacer uso para una situación que amerita tener estos datos también se puede hacer mal uso de esta información ¿sí? justamente a través de esta exposición se puede proporcionar información sobre nosotros a los ciberdelincuentes como esto que le decía nombre de usuario fecha de creación o modificación de documento ubicación esto que decía marco de ubicación de la fotografía aplicación utilizada y lo que podemos llegar a realizar es para no dar tanta información es eliminar justamente estos metadatos antes de enviar un fichero a otra persona o a una empresa o subirlo a una página web justamente podemos eliminar toda esta información que también ya tienen incorporada las herramientas ofimáticas que utilizamos en el día a día y que por ahí muchas veces desconocemos ¿no? y justamente es como decía como eliminamos toda esta información o este metadato para que no esté en el alcance de los ciberdelincuentes y que no esté expuesta ¿no? siguiente y justamente acá le traigo para compartir un ejemplo donde podrán ver en el caso de que tengamos una herramienta ofimática de un sistema operativo como Windows que la mayoría utilizamos ¿cómo podemos llegar a eliminar esa información valiosa en que por ahí no queremos que esté al alcance? y eso es posible parándonos sobre el documento ¿sí? el botón derecho acá les dejo para que por cuestión de tiempo no podemos simular en tiempo real pero le dejo el paso a paso de cómo podemos encontrar esa información parándonos sobre ese documento acá yo puse un documento de prueba nos paramos sobre ese documento que puede ser un TXT un Word un Excel botón derecho propiedades vamos a la parte de detalles ¿sí? del botón que nos ofrece y acá abajo van a encontrar una leyenda azul subrayada que dice quitar propiedades de información personal una vez que hacemos clic en esa opción de quitar propiedades de información personal en la siguiente pantalla se van a encontrar con cierta información que contiene ese fichero ¿no? o ese documento que estamos queriendo compartir o eliminar esta traza ¿no? esta información y ahí hay una opción que dice quitar las siguientes propiedades de este archivo ahí tenemos que ir a la última opción que está más abajo del lado de la derecha que dice seleccionar todo todos los campos de información y ponemos aceptar y eso automáticamente ofusca o elimina toda esta información como ser nombre de la persona que creó el documento o la que lo creó fecha de creación etcétera que podría ser utilizada o mal utilizada ¿no? siempre siempre parando ¿no? nosotros siempre estamos parando del lado ético pero también hay personas que hacen mal uso de esa información como le dije muchas veces esta información también es valiosa en términos legales de juicio como para llegar a determinar algo ¿no? en términos de forencia así que nada es algo que nos ayuda también un poco a protegernos toda esta técnica y no dejar expuesto cierta información sobre archivos sensitivos que bajo nuestro criterio no debería estar al alcance ¿no? bueno eso y con esto terminamos nuestra presentación la queríamos traer con Marco justamente cómo nos podemos proteger con técnicas que están al alcance de nuestra mano ¿sí? sin incurrir en algún gasto de software o otros mecanismos mucho más complejos justamente son pequeñas técnicas que podemos aplicar diariamente y con eso ya ayudamos un montón a lo que es la protección así como estas técnicas hay otras pero bueno justamente le vamos a ir compartiendo lo que necesiten quedamos a disposición si están si están interesados en alguna otra técnica o sí mecanismo que quieran por ahí profundizar mejor estamos a disposición para responder seguramente Andrea digamos esta es la puerta de entrada para abrir el panorama un montón de aspectos de la seguridad de los datos e información en nuestro contexto de trabajo claramente es una aproximación lo que vimos ahora muy útiles estos tips no es un tema de técnicos la ciberseguridad esto es una solución que tiene nos pone nosotros en el centro como usuarios tenemos que ser conscientes tenemos que ser responsables tenemos que entender los riesgos que estamos asumiendo al momento de estar en un en un sistema de información tenemos que también entender de la parte de especialistas que hay que hacer una arquitectura que contemple todo ese escenario y que no es solamente un proceso digital una automatización determinada sino que uno tiene que tomar el conjunto de personas procesos herramientas de información y darle seguridad en todas esas diferentes capas que mencionaba Andrea para minimizar el riesgo de esa pérdida de información ahora como en todos los casos el riesgo siempre va a existir y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de evitar que ese riesgo sea demasiado fácil de acceder para quien quiera robarnos la información los delincuentes cada vez van a ser más menos expertos porque la inteligencia artificial los va a ayudar a hacer todo tipo de trabajo en ese sentido y la pregunta que quería hacerle ¿cómo imaginan ambos Marcos y vos Andrea que el escenario de la ciberseguridad se va a complejizar por estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial que les mencionaba y otras que están apareciendo que facilitan el hackeo de nuestra información bueno y con respecto a la inteligencia artificial estamos viendo que hoy en día podés a través de inteligencia artificial generar un malware para atacar o sea las mismas herramientas te está dando la posibilidad digamos de hackeo o de realizar fraude y aparte más complejo de la forma que lo genera la inteligencia artificial de poder digamos ver que vos estás teniendo un ataque pensemos que inteligencia artificial no solamente se utiliza en la parte de fraude sino todo lo que es la guerra o los drones o la a través de las caras de las imágenes de las personas vimos que en Estados Unidos a través de un drone localizó una persona determinada identificó que era esa persona de una bomba digamos estrelló directamente un drone kamikaze o sea ya estamos yendo o fíjese en el caso de China donde constantemente siguen a la persona en qué lugar va atrás de la imagen utilizando inteligencia artificial ya tienen ven una imagen y ya tienen toda la información y dónde fue dónde no fue qué es lo que hizo lo que no hizo qué horario todo entonces es algo la verdad muy complejo y a aquellos que manejen todo el tema de inteligencia artificial y estén más capacitados y tengan las mejores herramientas digamos son los que de alguna forma como diciendo van a gobernar porque no es muy sea de por sí como decimos con Andrea estamos un montón de pasos para atrás con inteligencia artificial más lo que es cómputo cuántico ya está ya creo que ahí va a ser casi imposible o sea el hecho de tener una contraseña resguardada bien protegida todo ya con el cómputo cuántico ya está no va a servir esa complejidad sí sí ya las claves van a ser todas vulnerables sí claramente estamos cumplidos ya con el tiempo Andrea si te parece querés hacer una consulta ya ir cerrando con la pregunta que nosotros siempre hacemos al final sí exactamente Rolando bueno agradecerles obviamente a Marcos y a Andrea por su generosidad en la transmisión del conocimiento por ponernos un poco de luz a todos los profesionales que si bien es un tema muy recurrente hoy con los tips que nos brindaron que vamos a dejarlos cuando coloquemos esta vinculación este hipervinculación vínculo como para que todos los matriculados puedan acceder tanto sea a Veracrypt como al resto de los software que mencionaste porque son herramientas muy necesarias para todos los estudios para las consultoras y dan tips que muchos seguramente desconocen así que con este paso a paso con estos enlaces con las instrucciones que nos dieron hay que ponerlos en la práctica así que desde ya podríamos seguir avanzando en muchos temas pero como dijo Rolando hemos llegado al fin de esta edición y agradecerle dejamos los contactos obviamente para que todas las dudas y consultas puedan ser transmitidas también recordamos que hay un mail en los cuales van a quedar dentro de los de los copetes de la comunicación también para poder vincularse y poder dejarnos todas las preguntas para transmitirles tanto a Andrea como a Marcos y por supuesto dentro de la Comisión de Innovación y Tecnología los esperamos a todos para seguir profundizando con estos temas muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos en la próxima gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego